era voluntaria. Y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, arremetió nuevamente contra el gobierno. De otro lado, criticó a Alejandro Toledo por dar inicio a su campaña electoral. Considero que el ministro Alonso Segura ha empezado su trabajo con el pie izquierdo. Con esta frase, lamentó lo dicho por el nuevo ministro de Economía, Alonso Segura, quien tildó de un show las propuestas de diálogo ofrecidas por el partido APRISTA, las mismas que fueron rechazadas. Es un poco irrespetuoso por parte de él rechazar tajantemente una propuesta de diálogo. Y además es contradictorio, porque por un lado escuchamos a la primera ministra, a la señora Ana Jara, pedir, conversar con los diferentes grupos políticos, y en el caso de él, rechazarlo de plano. En este contexto, criticó el manejo del gobierno para resolver distintos problemas que giran en torno al diálogo en un gabinete que promulga practicarlo, agregando que el pedido de aumento de presupuesto para palacio de gobierno es una actitud frívola e irrespetuosa cuando otros sectores se encuentran desatendidos. Cada iniciativa que ha tenido este gobierno de dialogar, parecería, han parecido pues un show, porque no ha llegado a conclusiones, no se han tomado iniciativas. Creo que si es que hay la decisión de dialogar, primero tiene que partir por parte del presidente de la república, y en segundo lugar, tiene que haber pues más coordinación dentro del mismo gabinete, no pueden haber actitudes contradictorias. Eico también indicó que es muy prematuro que el expresidente Alejandro Toledo hable de una campaña con miras a las elecciones presidenciales, cuando aún atraviesa por una seria investigación por el caso Ecoteva. El pueblo prograno demanda que él esclarezca todas las denuncias que pesan en su contra. Cuando él pueda esclarecer los orígenes del dinero con las que se adquirieron la casa en Casuarinas, que dice ser de su suegra, y la oficina que está también en Surco, después entonces él podrá participar de la contienda del 2017. Luego de estas fuertes declaraciones, continuó con sus actividades de campaña, al lado de su candidato por Lima, Alberto Sánchez Aizcorbe.